¿Qué es un factor de conversión? ¿Qué es? ¿Qué es un factor de conversión? Lo hemos dado ya, se supone lo tendréis que saber. Es una fracción... La misma cantidad, pero en diferente unidad. ¿Y para qué sirve? Para la mesa pasada de... De kilómetro de gramos por segundo, por ejemplo. ¿Y por qué no lo decís? ¿Por qué ya si vosotros no? Pero es de haberme... ¡Ah! No te lo has creído, ¿no? Me voy a meter con ellos, ¿vale? Me voy a dar la vuelta. Una rubia sabe más que ustedes. ¿De qué os reís? Ahora es que hay que darle la vuelta a chiste. No, hombre, claro. Si me estoy metiendo con ellos. No. No. A ver. Yo no he dicho eso. Sois ustedes los que suponéis os reís. Pero ella sabe más que ustedes. ¿Por qué lo puede decir y vosotros no? ¿Vergüenza de qué? Que me da vergüenza. Porque tú también eres rubio. No. Como no sea, los pelos de los pies. Bueno. Quiero pasar de kilómetro a metro. ¿Vale? Un niño chico, ¿qué haría? Multiplicarlo. Nosotros no. Nosotros somos factores de conversión. Un kilómetro son mil metros. O mil metros es un kilómetro. Entonces, si tengo. 3,5 kilómetros, ¿cómo lo he pasado a metro? ¿Qué factor de conversión uso? Kilómetro partido metro. ¡No! 3,5 kilómetros por mil entre uno. ¿Cómo? 3,5 por mil entre uno. ¿Por qué? Por mil metros entre uno. ¿Por qué? Ah, sí. 3,5 kilómetros con mil metros es... ¡Y opa! Que se simplifiquen los kilómetros y me queden metros. ¡Arma de cántaro! Te voy a meter una cualquier día. Y nos va a hacer una torta. Entonces, yo mañana en el examen... ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Os voy a poner dos ejercicios nomás. Dos cambios de unidades. No, pero podrán... Sí, no. Veinte de cada uno, pero... Pasar de kilómetro hora a metros por segundo. ¿Cómo era? 72 kilómetros de un kilómetro a metros por un kilómetro son mil metros y una hora son tres mil seiscientos segundos. ¿Vale? ¿Os acordáis o no? Horas se van con horas. Kilómetro con kilómetro. Y quedan metros por un segundo. Setenta y dos por mil, setenta y dos mil, setenta y dos mil, entre tres mil seiscientos, veinte. Os voy a poner también. Pasar de metros por segundo a kilómetro hora. Por ejemplo, treinta metros por segundo. Y pondría mil metros para que se vayan con esto. Es un kilómetro. Y ya lo paso a kilómetro. Y luego, una hora son tres mil seiscientos segundos. Segundo con segundo. Treinta por tres mil seiscientos partido mil. Ciento ocho. Tú no vas a 28, tú vas a 20 y 20. Yo de voz es guapísimo. Me queda mirando ahí. Que tengo yo cuarenta y tres años y no me lecciono. Venga, el otro. ¿Borro? ¿Cómo se mide la densidad? Aquí. Entonces, yo puedo poner que el aceite es de una densidad. No, me da igual. Tres kilogramos por litro. Pues esto lo tengo pasado gramos por centímetro cúbico. Y yo digo, un litro son mil centímetros cúbicos. Y un litro son mil centímetros cúbicos. Entonces, si tengo que pasar... De uno a otro, yo digo, tres kilogramos por litro. Un litro tiene mil centímetros cúbicos por litro, tiene mil centímetros cúbicos. Con lo cual, queda lo mismo. Pero claro, yo no lo voy a poner tan fácil. ¿Vale? Lo voy a poner un poquito más difícil. Gracias.